hola chicos y chicas bienvenidos al canal de los indies sapitos y bueno yo os traigo una partida en modo pena en pabellón y estamos aquí con eugenio hola hola y bueno dejad de subir a la descripción porque podéis suscribir ya que suben zombies igual que yo quita bicho, ya van a empezar los gilipollas entusias por culo si pues nos han tocado nuestros que nos van a reventar la puta boca como veis el equipo de ellos son bastante buenos los grandes o tienen pintas no me dejas pesa a ver si tío llamo al maestro aquí grande bien porque gasto tantas balas? un de puto no quita sitio ala wow que de aquí suena música rara que pesa a ver si tío que pesa a ver si no me deja tío que no me deja tío que te vaya mal la tío que pesa a ver en nota tío que pesa a ver si tío que pesa a ver si tío que pesa a ver si tío que me en paz que a mi no me deja nadie hijoputos ah que me ha quedado aquí tío que me ha quedado aquí tío que me ha quedado aquí tío que nunca la y que se ha entrado que se ha entrado queréis callaros de una puta vez maricones que me salvo ya viene pa con otra vez en notar este tío pesa or le pesa or le ¡Hijo de aquí! ¡Hijo de aquí! ¡Hijo de aquí! ¡Hijo de puto! ¡Que no me dispares! ¡Esta asquerosidad de personas! Yo me voy de ahí porque no consigo nada de pronto. Voy a tirarme aquí. ¡Joder, que están en todos lados! ¡Madre mía! Son una plaga estos tipos. ¡Joder! Yo creo que están mandos hasta los cuatro cosas conmigo. ¡Son la peste! ¡Fuera, fuera! ¡Es que no hay un sudo dinero, tío! Chaval, aquí hay uno que está forrado Tío, tío Te vayas por ahí a comerte Tío, eres de su palca, tío La, 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 la Ahora, tío, entiendo así un putajado El naranja está sacándolo a huevo, tío Yo no lo juego Está sacándolo a huevo, está sacándolo a huevo mucho Y es que ahora todo el tipo de Me parecía que ya habían abierto ¡Hostia! Me voy a pagar el F5 y a quitarle La, la, la piche, digo La mierda esta Se ha muerto el enemigo Vamos a joderles Corre, 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 corre Está en el perro, está en el perro Corre, corre, corre Que este... Ufff A que jode, eh Vamos por atrás, por atrás, por atrás Vale, dale, 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 dale No puedo Qué cabrón Ahora que hay chulo Lleguita al sitio Oiga A chulo, chulo y pilulo Me va a tu coción Espera Fuera Qué hijo de puta Venga, vete a pastar por ahí Cabrón Gato Que le cogió a todo Tene Un beso La, la, la La, la 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 Una Va a chuparle ya, niño Empez a ver el tío Uff Hum Empezaron notas a hecho El jefe de verdad Chuparle Mi hermano Oye Que viene Vete por la Habillo Hbom Jajajaja Y por aquí no sale nadie Que me coman los huevos, chaval Se va, se va, se va Oh, chuletón Chuletón, chuletón, chuletón ¿Dónde tiro el chuletón? Chuletón, chuletón Ahí está el chuletón, van a venir todos los zombies Y me voy a cargar a todos O por lo menos ese es el plan Esto huele que alimenta ¿Dónde sabe? ¿Cómo la mata también? No, está, está más bien ¿Qué cojones? Ahí va, ahí va, ahí va Joder, tío, no hay No hay munición No tengo munición Yo tampoco Tiene la Remington ¿Cómo está con la Remington? ¿Se lo toca la caja o qué? Sí, sí, se lo toca en la caja Ahora nadie ha pillado Otro chuletón, chuletón Tengo más chuletones Se lo pego al tipo este Ah, me ha abierto ya, creo Jaja, se lo he pegado Se lo he pegado L.L. Tengo más chuletón ¿Qué es lo he pegado? Te lo he pegado